Esta canción es del último disco también y yo creo que resume a la perfección todo lo que quería decir. Y lo tenemos todo. Mientras vivimos pasa todo lo demás. Solo hay que fijarse un poco. Nada va a cambiar, nada extraordinario va a ocurrir. Sé que no parece mucho pero es la mejor manera que conozco de vivir. Siempre ocupaos buscando algo un poco mejor. Mirando al mundo de reojo. Mientras vivimos pasa todo alrededor. Y amanece que es poco. Nada va a cambiar, nada extraordinario va a ocurrir. Sé que no parece mucho pero... Es la mejor manera que conozco de vivir. Nada va a cambiar, nada extraordinario va a ocurrir. Sé que no parece mucho pero... Es la mejor manera que conozco de vivir. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.